Un elefante corría todas las mañanas por el bosque y al pasar pisoteaba en las casas de las hormigas. Las hormigas, enojadas, ejecutaron un buen plan para atacarlo desde un árbol. El siguiente día, las hormigas se subieron al árbol y cuando pasaba el elefante, lo atacaron. Y el elefante se sacudió ferozmente y tiró a todas. Una quedó exactamente en su cuello. Las demás, al verla, le gritaron desesperadamente, ¡Ahórcalo! ¡Ahórcalo! Hacer Ciudad Estos arquitectos de México Las otras ya son del extranjero, entonces iba a las quitar. Soy historiador del arte de formación y museólogo. Como sucede con todo este humanista, historiador del arte, uno no vive de ello, entonces me he desempeñado más como curador, investigador, docente, freelancero, un poco de todo. Humanista mezcalero, artista frustrado. Una de mis pasiones siempre fue la crónica gráfica de la ciudad. Empecé especializándome en ello, en historia de la fotografía, en particular historia de la fotografía de la Ciudad de México. Y mi tesis de doctorado ya va a parte más sobre estas revistas, que ahorita les voy a platicar. Estaba acompañando a mi novia a una librería de viejo, la librería Teorema que está ahí en Álvaro Obregón. Y mientras la esperaba, pues ojé una pila, literalmente pila de revistas. No estaban ni siquiera acomodadas en un estante, estaban así tiradas. Y pues me llamó una la portada, la agarré de la ojé, que venía siendo uno de los primeros números de Cali, creo que el 5 o 6. Pero lo empecé a ojear y me quedé impresionado. Por la calidad del diseño editorial y por ciertos contenidos que me encontré. Entonces viene así como súper a lujo a detalle. Luego, a ver si esto se abre. Pues al día siguiente regresé a buscar tantos números como encontrarla y a mi grandísima sorpresa estaban dos terceras partes de la revista Arquitectos de México, casi todos los números de la revista Cali y buena parte de otra revista que se llamaba Cava. Pues me surgió como un deber patrimonial de rescatar la memoria de estas revistas, ¿no? En ese entonces, todo el discurso imperante en estas revistas era el del progreso, el de México como la promesa del futuro, ¿no? Y uno ojalá revistas hiciese un boom de la infraestructura, un boom del pensamiento, de la reflexión y de la implicación de los arquitectos en debatir por qué debiera de ser el futuro de la ciudad, qué debieran de ser los derechos del gremio arquitectónico, qué debiera de ser la enseñanza de la arquitectura. Finalmente uno ve todo eso y era realmente el progreso en su pleno ojo. Y de repente, ¿qué queda de eso, no? ¿Qué queda de esa promesa? Ya está, ¿no? El crecimiento de la ciudad. ¿Cómo debía de ser el crecimiento de la ciudad comparado con otras ciudades del mundo, no? Cuando se encuentra hoy día en una revista un artículo que debata sobre cuál deba de ser el crecimiento de la ciudad, ¿no? Y justo antes tiene uno un artículo sobre multifamiliares. ¿Esto es cuál? ¿Qué unidad? Creo que es la unidad de independencia. Con la delimitación. Esto ya lo habían construido. Me encantan estos detallitos. Plástica, ¿no? Y la plástica dentro de la unidad de independencia. La distribución según las casas. Habitación familiar, casas de tres recámaras. Habitación colectiva, torre de apartamentos. Torre de apartamentos y cine. Una de las cosas que me interesa es analizar ese lenguaje. Digo, me refiero al lenguaje retórico y discursivo de los arquitectos en las revistas. Y qué subsiste de ello, ¿no? Tanto en el pensamiento de los arquitectos hoy día, como a nivel físico, ¿no? Porque luego, digo, para también cerrar la anécdota con mi pasión de los listos de arquitectura, algo que me fomentó más como la entrañabilidad es que... El edificio que aparece en la portada del número dos de la revista Arquitectos de México tiene el mismo diseño idéntico al edificio donde yo crecí desde que nací hasta que cumplí 18 años. Que me fui a casa de mis papás. Y lo vi y pues me impresionó porque... Lo reconocié inmediatamente, lo he noto. Y... Si vieran lo que es este edificio hoy día es una pena. Probablemente está deshecho. Y también la imagen de lo que sucedió con toda esta utopía, ¿no? Se vino, no menos, se vino para abajo, ¿no? Hay una frase famosa de Alfonso Reyes que es que México es la región más transparente del aire. Empieza diciendo, viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Años después, él mismo dice, ya no, ya no, ¿qué le pasó? Entonces dice, ¿qué le hicieron a mi valle metafísico? La civilización en la cuenca de México ha sido, en la historia del mundo, la zona más densamente poblada del planeta. ¿Por qué? Porque era la zona que tenía el régimen de agua más generoso. Adentro de una cuenca cerrada, a una altitud en que los moscos no son tan malos, pero el clima es fabuloso. Hay quien dice que la cuenca de México es un... algo así como un tesoro geológico. Se le ha llamado Valle de México a esto, que no es, nunca fue un valle, sino que era una cuenca cerrada, que justamente cuando llegaron los españoles y decidieron que no, que había que acabar con el lago y empezar a drenarlo, pues lo hicieron valle en el sentido que era cerrada y la abrieron hacia el norte y entonces el agua se empezó a ir hacia el norte y es lo que la, digamos, pues los gobiernos han perpetrado desde entonces. Cambiar de estrategia siempre ha sido algo que a los políticos les da mucho miedo. Estamos hablando aquí que es una estrategia que tiene 500 años de antigüedad y que por lo tanto tiene una inercia histórica brutal. Pero el lago medía 2.000 kilómetros cuadrados y es más o menos lo que mide la mancha del ciudadano. Es como una implosión, explosión. Casi que queda de lago, o sea, queda de humedales lo que había de ciudad. Del proyecto de Nabor Carrillo, que se empezó a construir en los ochentas, pero se planteó desde los sesentas, solo se construyó menos del 20%, por ahí el 15% de la idea original, que ese es el lago Nabor Carrillo. Pero la idea era, como ese, cinco más alrededor. Se construye ese único lago y el proyecto se cancela y se queda como un gran experimento de un ilustre señor. Nabor Carrillo fue rector de la universidad, o sea, una persona de las más ilustres que hemos tenido. El gobierno decide dejar ese proyecto como experimental y decir, pues fue un experimento muy bueno, es decir, un éxito. Sí, Nabor Carrillo tiene toda la razón, pero nosotros preferimos seguir con esta tradición de traer cada vez agua de más lejos y cada vez bombearla más lejos y con más velocidad. El régimen tiene instituido un manejo de hacer que el agua permanezca en la cuenca lo menos posible. Pues eso hace que la cuenca se deshidrate. Y entonces nosotros decimos, revertamos eso, rehidratemos lo más posible y organicemos el crecimiento urbano futuro en torno a una idea de cambio. O sea, esto es lo que rodea a Texcoco, ¿no? O sea, la famosa ciudad perdida mexicana, a todo alrededor. La ciudad de México no sabe cómo quiere ser. Nosotros tenemos una visión bien clara, mira, la ciudad de México debería ser así. Es decir, si a mí me preguntas, así puede ser. Es un proyecto que lleva 15 años y que no se va a detener hasta que se haga, ¿no? De las cosas que más me entusiasmaron fue precisamente las bases de Vasco de Quiroga. Estamos hablando de 1540 y tantos, 20 años después de iniciar la conquista. La ciudad que planeaba él se basaba en Tomás Moro, ¿no? La ciudad de la utopía. Y con cuatro reglitas, que decir, yo sigo cuatro reglitas. La primera es seguridad. Y aparte de mayor seguridad, el segundo punto es el que hemos dicho que se han abandonado. No necesidad le llamaba. O sea, a que la gente cumpla sus necesidades y no tenga necesidades. El tercero no le llamaba habitabilidad, le llamaba comodidad. Y abarcaba vivienda, calles, espacios públicos, plazas. Entonces, le llamaba comodidad, habitabilidad. Y el cuarto, gran belleza. Eso lo hemos quitado nosotros del reglón. Ya no. Llamaba mucho la atención la tesis por eso, por meterse a analizar la vivienda del pobre, ¿no? Sí. Le gustó al que era, y yo no lo conocía, secretario de Comunicaciones y Ángeles Públicas, Carlos Lazo. Y entonces me dijeron, vete al seguro. Pero yo no sé nada de clínicas, de hospitales. Pero vamos a hacer vivienda nuestra. Y necesitamos el vivienda. Y de ahí salió la Unidad de Independencia. Yo creo que sigue siendo un ejemplo la Unidad de Independencia de cómo lograr una convivencia a partir del vecindario, a partir del barrio, a partir de la ciudad. Otro, no es edificar edificios, a ver qué pasa. Sino un sentido de comunidad. Esto es importante y está perdido. Sí, lo que hemos aprendido es que... ¿Qué tanta realidad podemos hacer, tener ahora, para hacer Unidades de Independencia? Pues no hay posibilidad de hacer Unidades de Independencia. ¿Y cuál es el camino que debemos desarrollar? Pues debemos desarrollar para que en la autogeneración de barrios y viviendas con la gente, pero partiendo, ojalá, de una política de suelo para que nos ubiquemos en sitios más adecuados. Unidades de Independencia Unidades de Independencia Hay una imagen muy bonita que uno puede cubulear si cubuleas el planor, pero es este señor que está caminando en la ciudad, pero la ciudad está hecha de estos libros. Entonces es la idea de que él sale a leer la ciudad y él está fumando una pipa y cuando exhala sale también este texto. Entonces la manera en que yo leo esa imagen es decir, bueno, estás leyendo la ciudad y esa respiración se vuelve también un discurso sobre la ciudad. Entonces me interesa mucho el pensar la ciudad como un aula, como este espacio educativo por excelencia. Creo que la ciudad se estudia operando la ciudad. Voy caminando en la ciudad tomando fotos de situaciones que me llaman la atención. La verdad es que al principio no lo tenía como muy ordenado, pero empecé a encontrar como cierto patrón. Entonces hay unas que me interesan que son objetos que se abandonan en la ciudad. Otra que son el cómo rehusar material existente. Y las voy recolectando como estas notas de la ciudad. Es una inspiración que no es una inspiración directa de otra arquitectura hecha por arquitectos, sino son estas, o sea, la manera en que la gente se cuelga de un diablito, ese tipo de cosas. Siento que hay una lección ahí en esta informalidad que el arquitecto puede aprender de ella. Hay condiciones de la informalidad que tienen esta capacidad de ser muchísimo más fluidas, de ser muchísimo más espontáneas, que se prestan más a esta idea de que el espacio no es algo que se te da, sino es algo que tú tienes que tomar. No, va a empezar, o sea, ahorita no nos ha tocado los perros, pero tengo unos vecinos que pueden empezar a ladrar, o pueden venir los tamales. Múltiples intervenciones sonoras. La ciudad sigue invadiendo el espacio. O sea, desde la palabra proyectar tiene algo que tiene que ver con, vinculada con el proyectil, eso que se lanza hacia adelante. Entonces el arquitecto en la escuela de arquitectura tienes una clase de proyectos. Entonces habla sobre el proyectar como el lanzar algo hacia la ciudad. Y ese lanzar es algo que empieza a cambiar la materia y es algo que está sacudiendo el territorio existente. Nosotros en la Ciudad de México, operando en esta ciudad, si yo diría monstruosa, pues cómo te enfrentas a un monstruo, o tú te conviertes en un gran monstruo, o eres esta pequeña hormiguita que tiene la capacidad de ir afectando poquito a poquito y él ni siquiera se dio cuenta porque está como interesado en confrontar a otros grandes monstruos. En la ciudad ocurren cosas simultáneas que no necesariamente van hacia el mismo lado. O sea, me parece que la imagen que más reflejaría eso es tal vez como una especie de globo, pero que se tensara hacia distintos puntos, dependiendo de muchos factores. Este es como la memoria del despacho. Aquí tenemos apilados todos los proyectos que hemos ido haciendo. De repente hay proyectos de los cuales tenemos seis, diez maquetas, ¿no? Este es un proyecto muy grande, que ahorita está un poco parado, en el cual íbamos trabajando tres años aproximadamente. Y esta es una ciudad. Todo eso son equipamientos. Aquí hay un equipamiento deportivo, hay escuelas, guarderías. Pero básicamente la reflexión era que, pues de nuevo, que fueran pedazos de ciudad y que no fueran terrenos con casas. Nos interesa la vivienda mínima, pero no mínima entendida como la vivienda que hace GEO, sino vivienda que de verdad crezca como las familias. O sea, con esta idea de que, bueno, pues ellos la producen. Entonces, aprovechar ese potencial de que la gente participa. Y, bueno, que necesitan proyectos que les permitan tener esa flexibilidad. El terreno está por la salida a Puebla. En un barrio que, bueno, realmente es un sitio que todo se ha ido autoconstruyendo. Y ahorita esto es lo que tienen. O sea, la familia tiene una tienda y vive en una casa que tiene nada más una habitación con una cocina y un baile. Nosotros empezamos de alguna manera a trabajar en estos barrios. Y nos acercamos a las familias y nos dimos cuenta que, bueno, pues, obviamente el proyecto de todos era que la casa pudiera crecer al máximo. Esto lo desarrollamos igual que como se hace con un cliente con dinero. Fuimos cuatro veces, nos reunimos, les presentamos el proyecto, llevábamos la maqueta, modificábamos. Siempre en el entendido de que ellos lo iban a construir. Y siempre en el entendido de que tenían toda la libertad para hacer las observaciones que quisieron hacer. Nosotros sabemos y ellos también saben que este va a ser un proyecto que se va a llevar 20 años. Pero es un sueño y además es un sueño que van a realizar. La verdad es que quieren entrar en esta red en Aquedra. Ya llegamos, esa es la casa de Araceli ¿Cómo se llamaba? Araceli Es ella la de la tienda ¿Me acomodan en la tienda? Sí ¡Mamá! ¡Te habla! ¿Tienes tiempo de que se lo apliquemos para dejártelo? Sí, otra vez Gracias Todo esto se lo voy a dejar Es una carpeta de la última vez que venimos Hicimos todas las correcciones aquí Y luego pusimos unos planos también para las instalaciones El criterio siempre fue que la pieza que se ampliara Se pasara el comercio y su casa fuera siendo más grande cada vez Entonces esta es la ampliación número 2 Y este en realidad no tiene losa Este es el patio Aquí donde usted puso su cisterna Y entonces usted en comercio vende por acá Entonces en una primera etapa está de este lado Y luego lo pasa al frente Cuando ya aquí tiene su comedor y su cocina Esa es la idea a partir de lo que nos dijo Sí, está bien ¿No quiere hacer algunos cambios todavía? No No Creo que la primera barrera es salirse como de un prejuicio De lo que es la profesión y de lo que necesitan las personas Yo creo que la arquitectura es un servicio Y cuando no entiendes que es un servicio entonces no te puedes salir de eso Cuando tú entiendes que tu profesión es un servicio En realidad no importa a quién le estés haciendo el proyecto Porque es una cuestión de ayudarle al otro a construir un sueño Gracias Hasta luego Esto es un proyecto que en realidad estamos ahorita trabajando en Y que queremos hacer una especie de asesorías para autoconstrucción Y lo queremos hacer así como más organizado, más oficial Entonces estamos estructurando como una ONG que se llama Trueque Entonces es una especie de centro de intercambio profesional Y la verdad lo hicimos por gusto Algunas veces lo hicimos con un equipo de alumnos Como un trabajo de taller de la clase de proyectos Y algunas otras veces lo hicimos pues nosotros ¿No? De manera profesional Que fuimos ahí un par de veces Con otro amigo que también lleva mucho tiempo trabajando ahí en estos barrios Que se llama David Mora Muy bien ¿Qué onda? A los primer año estaban estos puertos que les digo que es el puerto que empezaron a vivir ellos Que vendría siendo ahora la cimentación Se fueron construyendo los puertos y ellos fueron entonces habitándolos En este caso ellos se han ido mudando de puertos Como van necesitando los espacios O como van ellos construyendo los espacios Entonces todas las casas aquí Todas, todas, todas Sin excepción tienen ese sistema No hay ninguna aquí O sea prácticamente El 100% de las personas construyen cuarto por cuarto Y van generando las habitaciones Aquí es el comedor Y la construyendo Porque bueno esta casa a final de cuentas la construyen ellos Ellos también con albañiles y demás Pero en muchos de los casos Y ellos también construyen la casa ellos directamente Uno como arquitecto a final de cuentas nada más va dirigiendo la obra Pero uno no se pone a pegar ladrillos Y ellos en ese sentido construyen la casa literalmente con sus manos Y es una de las razones por las cuales cuando construyen ellos sus casas Es difícil que las vendan Son sus casas Este es el cuarto de los niños Hay un dato bien fuerte donde dice que el 80% de la gente construye sin arquitecto Y hay un montón de arquitectos sin empleo Entonces dice bueno uno ¿Qué onda con la desconexión? ¿No? Están hablando de 8000 casas aquí Más o menos 8000 viviendas Yo he asesorado aproximadamente 500 ¿No? Pero pues bueno estamos hablando de un mundo Un mundo Un mundo Un mundo de casas Pero todas esas no tienen asesoría de nada De nada Entonces claro Las personas Pues están a vidas de este asesoramiento Acá hay otro baño Que sería para el baño de las 13 cámaras Uno o dos 13 cámaras Yo he tenido trabajo aquí 12 años ¿No? De aquí me mantengo principalmente Esta es mi mayor fuente de ingreso Y los otros arquitectos no lo creen Y como están acostumbrados a que quieran construir hospitales Y la torre mayor y cosas por el estilo Pues nada Y aquí pues es otro ritmo Pues nunca voy a tener un monumento que diga mi nombre eso Pero igual alguna calle Una calle en chico Igual alguna calle Es que digamos casa O sea Espana Creo que la Ciudad de México sigue siendo una ciudad fascinante, ya no sé si bella sea la palabra, por supuesto que tiene cosas muy bellas dentro de ella, pero también ya es algo tan caótico, tan grande, tan una ciudad dentro de muchas ciudades, que es fascinante en tanto, es como la mujer barbura del circo, como sea Pambillo, nos enamoramos, tiene un texto muy bonito así, que dice que nos enamoramos, vivir en la Ciudad de México es enamorarse de la mujer barbuda, y aquí no aparece por supuesto que para nada como una mujer barbuda, aparece como la mujer más bella que haya visto en su vida, entonces pues sí, crea, a la vez a uno le crea cierta entrañabilidad, pero es una entrañabilidad más de afecto, de yo amo esta ciudad, pero no una entrañabilidad porque yo así la conozca, o sea, uno la ve y dice, esta no es la ciudad que me tocó a mí, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando todavía no llegaban a la altura de la sala, y lo que era la recámara de mi papá, ahorita ya tapa. Y si, para mí es la imagen de la decadencia de toda esa época, ¿no? Y si, para mí este vestíbulo lo agresó muy bien, ¿no? Tan desangilado, tan abandonado, tan roto. Y es la historia de todos los edificios de esa época en esta ciudad. O de muchos. La gran mayoría. Nosotros somos principalmente arquitectos, pero hemos trabajado con un montón de muy diversos científicos, ¿no? Tenemos un estudio que lo realizamos hace como 10 años con apoyo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Que es que ellos nos ayudaron a modelar en computador. Bueno, ¿qué tal que hubiera un lago de 15.000 hectáreas ahí en Texcoco, de agua? ¿Qué pasaría con la atmósfera? Y los resultados son impresionantes. O sea, resulta que un lago de ese tamaño ahí generaría, así en pocas palabras, como un 30% de mejoramiento en la calidad de la atmósfera. Tú podrías noquear por ahí del 70% de las partículas suspendidas. Porque la mayor parte de las partículas suspendidas vienen de la cama desnuda del lago de Texcoco. Hay unas zonas de antiguo lago, es decir, unas zonas donde había antiguamente lago, por lo tanto tienen suelo lacustre, que no tienen ciudad. Y en esas zonas nosotros es que decimos que haya agua. Se trata de proponer o se trata de promover la estadía más larga del agua en la cuenca. O sea, inundar la más parte posible con agua tratada del antiguo lago de Texcoco. Como solución, digamos, a ayudar a abatir el hundimiento, a abatir la pérdida de humedad de las arcillas. Y luego que además servía para manejar inundaciones y para otras cosas. Debe haber un debate de estas cosas a nivel técnico. No a nivel político como todos los debates que se dan hoy aquí, en este país. Tiene que ser técnico. Pero el caso es que si tú haces todos esos números, que son estos, te sale que actualmente, con la misma lluvia, y ese número de evapotreraspiración y ta, 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 estamos tirando 100 metros cúbicos por segundo, estamos importando 20, estamos extrayendo 40, por lo tanto sobreexplotando 12, ta, 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 ta. Y estamos perdiendo 24 metros cúbicos por segundo, que es como el 40% en fugas. Y que, en este caso, del otro lado del corte, pero que son unos números paralelos, ¿cómo podría ser? Misma cantidad de lluvia, ¿no? Misma cantidad de evapotranspiración, misma cantidad de infiltración. Y ahí es donde empiezas a trabajar. ¿Qué tal que hacemos que se infiltre más? Que en vez de que se vaya, que se quede y se infiltre. ¿Qué tal que bajamos las fugas? Nosotros podemos llegar a decir, señores, llueve más agua de la que necesitamos para beber, para regar y para la industria. Y esa agua deberíamos de poderla captar y usar. Si lo hiciéramos, entonces no tendríamos que sobreexplotar y no tendríamos que importar y seríamos sustentables en agua. Lograr ser sustentables implica tener un paisaje sustentable. Para cambiar a la sustentabilidad hay que cambiar el paisaje a que se haga sustentable. El paisaje se puede cambiar. Y con el paisaje tú cambias el clima. Y entonces con el clima tú ya de por sí recuperas un montón de esa calidad de vida. Haber perdido esa transparencia, o sea, esa magia de este valle, que si en un momento dado pudiéramos recuperarla como pueblo, nos sentiríamos otra cosa. Es el gran espacio que la ciudad necesita para su metabolismo. Lo primero que hay que convencer para que el proyecto se dé en serio es que es posible una ciudad sustentable en agua aquí en la cuenca de México, a 2300 metros de altura. Si se sigue pensando que no es perseguible y que por lo tanto lo que hay que perseguir es lo que se ha perseguido siempre, entonces no va a haber manera de construir el nuevo paisaje. de la ciudad de México. Nos gustaba esta idea como de la arquitectura dado, que va girando y va cambiando. Hay estas cosas que se van transformando y que de repente son estas cosas que se le salen y que se convierten en esta grada hacia la ciudad, pero si te la recoges alguien puede dormir ahí adentro. Entonces las pensamos como estas estructuras que tenían unas reglas internas para nosotros, para saber con qué materiales las trabajábamos, qué dimensiones las hacíamos. Entonces había algo ahí de poner a prueba qué tanto teníamos que diseñar y qué tanto la gente las iba transformando. Pero ya como ahorita estamos trabajando más en... Esta es la última pieza que estamos trabajando. Sigue teniendo esta idea como del marco como andamiaje, pero se va a convertir en esta pequeña biblioteca donde la gente va a donar los libros y que se puede sentar en esta escalera que funciona como un acceso entre A y B, pero que empieza a tener estos deditos que se extienden hacia la ciudad para generar una banquita, una barra, etc. No me gusta pensar en la ciudad como este organismo enfermo al cual yo tengo que curar, sino que también estas prótesis sean estas adiciones a la ciudad que le permiten a la ciudad dar nuevos servicios al usuario, generar nuevas interacciones de la ciudad con el ciudadano. Sí, para mí siempre se me ha hecho más fácil empezar un proyecto haciéndome una pregunta muy general donde mi proyecto no la va a responder, sino es una de esas múltiples posiciones. Entonces una de las preguntas es cómo conquistas el espacio público. Y bueno, pues puedes trazar una línea, puedes agarrarte de algo ya existente, puedes... Entonces nada más son como estos pequeños ejercicios que me permiten seguir cuestionándome todas las posibilidades de responder esa pregunta. ¿Cómo se vayan para acá? No van a cargar, no van a cargar entonces. Ok, sí. Oye, ahora sí creo que en esto de la informalidad sí hay como una acción de sutileza. Ustedes están siendo todo lo no sutible posible. Nada más como loca, o sea... ¡Cálale ya! Están ofendidos por si en algún momento se establecen unos parámetros de ética y si lo que estamos haciendo está afectando negativamente la ciudad. El ejercicio principalmente tenía que ver con la idea del parásito. El parásito como este organismo que se alimenta de algo más, que vive a partir de algo más. Entonces tenían que generar un refugio para indigentes con material recuperado que se estructurara a partir de elementos ya existentes de la ciudad. Le damos la vuelta y hasta acá. ¿Con estos? No, o sea, me cate, lo amarramos ahí. No vamos a sostener tantito para no... O sea, este no va a ser el definitivo. Creo que sería un error pensar en que la academia se separa como de la idea de la vida real. Me gusta como nuevamente transgredir esos límites y pensar que ya ellos están trabajando directamente sobre la ciudad sin tener el diploma de arquitecto. Ya estás construido. Ventilación natural, iluminación también. ¿Qué más quieren? Sin miedo, sin miedo, no se falta. Es que de ahí no le vas. Ahí va, ahí va. ¿Se acabas de comer? Sí. Las piezas llegaron a un punto, creo que llegaron a un punto donde ya se ve la intención, pero lo más interesante creo que es en estos días. O sea, ¿qué le va a ocurrir a la pieza? Si alguien se va a apropiar de ella, se va a volver basura en el parque o simplemente si es un fracaso, pues dices, bueno, pues déjala y tal vez alguien reutilice ese material de una manera más astuta. Y si eso ocurre, pues está increíble que alguien allá afuera que no ha estudiado arquitectura, que no ha estado explorando estos temas, lo haga mejor que nosotros. Nuevamente regresaría a esta idea de que hay cosas que solamente las puedes hacer cuando estás bajo esa condición de urgencia, esta condición de pseudo-urgencia. Me gustaría que no fuera yo el único produciendo prótesis urbanas, sino de que literalmente la ciudad se viene invadida por estos proyectos que son de bajo presupuesto, que no requieren como de una mano de obra especializada y que literalmente cualquiera de nosotros los puede generar. Entre más lo promueva, permite que más gente empiece a actuar de la misma manera. Y de una manera muy diferente, pero que insista en este poder del pequeño gesto y que todos nos volvamos constructores de la ciudad y conquistadores del espacio público. Los años de formación sí te marcan, ¿no? Yo, por ejemplo, mi maestro más importante, que es Oscar Hagerman, pues tenía un taller fantástico donde nos enseñó a pensar en los materiales y nos fuimos a un par de ejercicios donde de verdad pegamos unos tabiques. Pero más allá de la anécdota, que puede resultar como muy curiosa, me parece que en esas primeras aproximaciones a la arquitectura uno descubre ciertas afinidades que después difícilmente van a ocurrir con esa intensidad, ¿no? Como si fuera una primera impronta. Hubo un periodo en 1997 en que la Facultad de Arquitectura permitió un taller especial en donde se creó un estado de excepción al plan de estudios que durante dos semestres generaron la primera visión de este proyecto. Yo era uno de los alumnos, yo era el mayor de los alumnos. Todos los alumnos quedaron tan entusiasmados que todos estemos trabajando en temas que tienen que ver con esto. Cada región de este país necesitaría que hubiera un equipo de arquitectos, 200 arquitectos, que trabajaran gratis para la ciudad. La única manera en que puedes hacer que 200 arquitectos trabajen gratis y que sea sustentable es que su pago sea su calificación. Hay universidades estatales, gubernamentales, en todo el país. Entonces yo no entiendo por qué todo el país no está siendo estudiado e ideado utópicamente por todo el país. O sea, que tengamos uno de estos de cada ciudad, hecho por los alumnos de cada ciudad. En las escuelas públicas de arquitectura de aquí de la Ciudad de México, Politécnico, la UAM y la UNAM. Poco más del 40% de sus estudiantes son de los barrios populares pobres. ¿Qué posibilidades tienen ellos para un desarrollo profesional para adelante? Y cómo mejorar la vivienda de su medio. Entonces lo que nosotros hacemos es incluirlos en los programas de mejoramiento de barrios y vivienda popular, en esta asistencia técnica y ya ahora legal y financiera, para que aprendan cómo hacerlo mejorando las viviendas y su barrio. Y hasta haciendo una tesis, que se les reconoce la tesis. Y hace su tesis sobre vivienda y barrio. En un principio se negaban las autoridades de la universidad a este tipo de proyectos. No, eso no es arquitectura. Entonces, ¿qué? A ese grado llegamos nosotros de estar ajenos a nuestra realidad. Entonces, la enseñanza de cómo ayudar a la autoproducción, porque es la forma de acercarnos a las familias de bajos recursos. Qué identidad le damos a nuestros espacios públicos y a nuestras calles para que seamos nosotros. Todo esto se convierte en una enseñanza propia para tenerle cariño y credencia a nuestras cosas. Y a una arquitectura propia y muy necesaria. He visto un problema muy grave en las universidades. No hay una relación entre las universidades y los pobladores. Los estudiantes trabajan siempre sobre proyectos hipotéticos. Se necesitan 700.000 viviendas anuales. A Séksen. Son batales. Vamos a ir conebeñe tarde, ¿no? Sí. Tipo... Arte. Man. Son batales. Con él estáboda. Oín. A Dunwo. No es la otra, no es la otra porque en la esquina tiene que haber una que dice de agua así. Sí, es la otra. Aquí ni Google Earth llega, güey. A los alumnos que tengo me los llevo a trabajar directamente con los pobladores, pues entonces es un beneficio por los tres lados. La persona que les tocó a ustedes ya me pidió venir, pero algo así, algo semejante pasó. A los pobladores se les hace su diseño de gratis, los alumnos aprenden bien, es decir, aprenden con un cliente real, aprenden sobre un ejercicio real, además ese trabajo curricularmente después les funciona para entrar a cualquier despacho o poner ellos su propio despacho, que es lo que yo les incito siempre que trabajen ellos por su cuenta. Y la tercera función es que al final de cuentas también para mí esos proyectos se vuelven parte de mi base de datos. Aproximadamente ya como 20 alumnos han logrado poner estos como consultorios arquitectónicos. Les llaman ellos, todos les llaman consultorios, por lo mejor no les llaman arquitectónicos, sino consultorio de vivienda, consultorio de edificación, pero todo se llama consultorio, ¿no? Entonces, y lo han puesto en sus colonias. De alguna manera, digo, tal vez no son muchas, pero es un principio. Como les digo a mis alumnos, al final de cuentas, el principal competidor de un arquitecto no es otro arquitecto, es el albañero. El albañil es el que nos quita el 80% de trabajo, y todo porque nosotros no sabemos primero ni cómo llegarle a la gente, ni tampoco sabemos cómo interpretar los deseos de la gente, y tampoco tenemos, somos de repente los arquitectos que son muy sobriétricos y decir, bueno, es lo que yo diga y se acabó, el albañil hace lo que el cliente diga. Bueno, ya esto más o menos serían unas imágenes de cómo se vería su casa, entonces la recámara, el corte, aquí están las escaleras, la cocina, la sala de estudio y su jardín. Son de los niveles nada más. Acá estaría el agua que viene la pipa, le pusimos su cisterna en el patio, y ya de la cisterna sube el agua, no tiene, ¿verdad? Por eso pensamos que la pipa está así. Lo llena ya. Y ahora la segunda propuesta que le traemos nosotros son tres departamentos, o sea que ya serían tres niveles. Cuando construyen ellos sus casas, y muchas de ellas son la misma mano de obra, pues es una casa con la que saben que están dejando hasta adherencia, entonces para ellos el valor sentimental de su casa es más allá que el valor monetario de la casa, aunque saben que es la casa y es el patrimonio de sus hijos. Ojalá construyan lo antes posible, ¿verdad? Para que vean que ya tenemos que trabajar y construir al lucero. Ah, buen día. ¿Son de la universidad? Sí, de la UAM. De la UAM. De Chimilco. Felicidades, ya no pude. La casa entonces no nada más es la casa. La casa es la historia familiar. Porque al final de cuentas saben que ahí van a vivir. Ahí empezaron a construir y ahí van a morir. Si la tienen mejor construida, bien diseñada, pues ellos saben que están diseñando no una casa, sino su vida. Para ellos es lo más importante que pueden tener, es lo más importante que puede haber para ellos. Aunque al final de cuentas ellos no salen de paseo, no salen, no tienen lujos. Su meta, su meta en la vida es su casa. Era feo o lo que sea, pero construimos. Pero sí, cuando llegamos sí se andaba volando mi pecho. No, pero sí quedó muy padre, la verdad, gracias. Fundamentalmente la UAM Xochimilco ha hecho estudios a nivel nacional de qué tanto se autoproduce la vivienda y los barrios, ¿no? En el tiempo en que se hizo el estudio, alrededor de 20 millones de viviendas que había en el país. Y 14 millones de viviendas eran autoproducidas por la gente. ¿Y por qué la gente y los barrios? Porque no hay una política de suelo urbano para los pobres. Que me digan, esto es para la gente que gana menos. Y no hacer apartados, sino cómo lo distribuimos. La gente tiene que invadir. El 60-70% de la marcha urbana está realizada sobre terrenos que fueron invadidos, ya regularizados, ya con otros. Y está demostrado que cuesta tres veces más que haber comprado el terreno más caro y haber hecho alguna urbanización adecuada. Y a través del procedimiento no lo hemos arreglado hasta la fecha. No hay una política de suelo. Todos los planes de desarrollo son para los que tienen recursos. actualizados. Pero si no eso, la gente suele definirlo co-write vuelta a la hierbe y saber algo más caros de la vida. El norte de la carrera es un lugar de estarяnte. Y para la democracia, los bowers sup едcan por, O cuál es la política pública en nuestra carrera, y loroundiza en nuestra, Esa estrategia del famoso co-write, desfortunadamente, tenemos más casos malos que buenos, por ejemplo la Anticiudad least en Santa Fe no está conectada, o está muy mal conectado eso de entrada ya me hace que sea una zona donde sea conflictivo entrar, salir, llegar, etc porque hay muy pocas vías de comunicación segundo, los usos o sea, tengo estas grandes manzanas para las oficinas todas bardeadas todas con policías donde no puedo caminar claro que hay banqueta, si hay banqueta pero para qué voy a caminar si no tengo a dónde ir o sea, salgo de la Hewlett Packard y qué hago, me voy caminando a dónde a Volaris, al TEC digo, no, hay espacio público entonces bueno, los desarrolladores van a decir no, claro que sí hay, ahí está la Alameda Poniente pues sí, no va nadie pero por qué no va nadie pues porque no haya que ir y si yo voy ahí y quiero correr a las 8 de la noche pues qué miedo, no ¿por qué? porque no hay ojos y por qué sí puedo salir a correr en el parque La Condesa pues porque hay vecinos porque alguien se está tomando un café porque el de enfrente está comiendo y el de al lado va llegando a trabajar entonces es seguro entonces es seguro si hay gente y hay gente si hay actividades y las actividades tienen que ser diversas que no hace ciudad creo que entre más duro desde un punto de vista literal pero también desde un punto de vista americano entre más duro seas y como más testarudo no vas a permitir que muchas cosas ocurran alrededor de ti creo que hay una cosa como de que las cosas tienen que fluir y permitirse transformarse la idea de ser una ciudad es que tenga funcionalidad que tenga función y que sea una ciudad que le pertenezca a todos en este caso a las personas de escasos recursos pareciera que es una ciudad prohibida ¿cuál es la función social de la ciudad? y la función social de la propiedad privada aquí hacemos la función social de la ciudad y la función social de la propiedad privada para explotar al fregado esta especulación del suelo esta no determinación de qué suelo se dedica para la gente de menos recursos da origen a toda la perversión que tenemos de muchas cosas en otros países por ejemplo se determinan cuáles son las zonas a desarrollar ¿por qué? pues en función de polos económicos de factibilidades de agua de vialidad de muchas cosas entonces dice bueno estos son los polos que queremos desarrollar o las zonas y entonces invitan a los inversionistas a que metan su dinero en A, B o C punto en este país pasa un poco al revés los inversionistas o sea las desarrolladoras que son quienes construyen vivienda pues de repente andan ahí por ahí investigando y se dan cuenta que hacia Pachuca pues el terreno está muy barato y se los venden a 7 pesos el metro ¿no? entonces lo compran y compran varias hectáreas y entonces pues empiezan a construir y entonces después tienen ahí las casas y entonces después obligan a que les lleguen los servicios porque ellos dicen bueno pues aquí ya tenemos es más ya hasta vendimos y eso al final resulta súper caro ¿por qué resulta caro? pues porque la gente va a tener que invertir en transporte pues mucho más de lo que invertiría sin duda en la parte central ¿por qué no va a tener los servicios cerca? ¿por qué va a perder cinco horas de su día en movilizarse? entonces al final es una pérdida por donde lo veas y a nivel urbano es brutal porque la ciudad pues sigue extendiéndose en estos trozos de lotificaciones que no hacen ciudad el gobierno el gobierno es el primero en propiciar el crecimiento anárquico de la mancha urbana ¿no? digo a mí me sorprende cuando uno agarra la salida a Puebla y por Amecameca ver todos estos desarrollos de vivienda impresionantes que empezaron con solidaridad con el salinato y que siguen ¿no? hay un desarrollo y urbano para cien mil gentes pero es literalmente pura vivienda hay conjuntos de 25 mil viviendas fuera de la ciudad totalmente alejadas de la ciudad donde tienen que venir a trabajar a la ciudad y son dos horas y media de traslado tres horas y media de traslado en donde estas ya después les pusieron ciudades dormitorias no es que nada más va la gente dormirse a veces a trabajar no tiene ninguna actividad de nada eso para mí no es ciudad eso para mí es hacer un conjunto de viviendas fuera de la ciudad y que no nos funcionan como literas pero no eso no es ciudad eso es desconectarlo de la ciudad realmente lo que hay que preguntarse aquí es ¿qué tipo de ciudad queremos construir? ¿no se obliga a las desarrolladoras a que pues a que esos proyectos sean partícipes de algo ¿no? bueno, pues bueno, está bien conseguiste un terreno barato pero pues no va a ser ahí que te parece si es de este lado porque entonces acá ya hay tres escuelas ya hay un hospital y no solo eso si vas a hacer tantas casas pues estás obligado a darle a la ciudad esto y esto y esto y esto punto pero independientemente de esta gran deficiencia que tienen nuestras leyes de no atender esta función social de la ciudad y de la propiedad privada tienen un problema gravísimo que son puros poemas tendrán cosas bellas pero son puros poemas ¿por qué? son poemas decían los senadores el otro día oiga ¿por qué dicen que son poemas? digo no está reglamentada ni la ley de asentamientos humanos ni la ley de vivienda están reglamentadas díganos cada año qué se tiene que hacer a quién se dedican los recursos y cuánto pocos o muchos de cuánto se dedica y cómo se dedica y a quién se le da no lo dice se recomienda por allá ojalá Dios quisiera bueno pues son poemas ninguna de las dos leyes principales de desarrollo en nuestras ciudades ni la de vivienda en la de desarrollo urbano están instrumentadas ¿no están? tienen razón entonces pobre México ¿no? qué autoridades tenemos no hemos sabido los arquitectos de las que descreven cómo llegar a hacer esos cambios a final de cuentas durante milenios durante milenios los pobladores han construido sus propias casas y son los pobladores los que hacen la ciudad no es muy difícil que llegue una fábrica y diga a la ciudad durante milenios las ciudades han construido por sus propios habitantes quiere decir que los pobladores han hecho la ciudad con o sin arquitectos no pues está pesado si venimos por ejemplo yo y digo ah voy a echar ocho piedras y el vecino echa otras ocho y el vecino echa otras ocho piedras diarias ya lo vamos rellenando lo que podríamos hacer es yo le decía le decía yo a Frank que ponía piedra algunos urbanistas dicen que a los 30 años ya se consolida la colonia yo podría decir que a veces es hasta los 50 años que ya cuente con banquetas con agua con luz con drenajes que tenga equipamiento urbano como escuelas clínicas estaciones de policía que tenga todos los servicios urbanos como no pagan impuestos estas personas o que son terrenos irregulares y son invadidos entonces el municipio no se hace cargo de nada de esta asistencia técnica si ellos tienen broncas en drenaje pues que lo solucionen ellos si ellos tienen broncas en agua pues que lo solucionen ellos entonces la gente termina solucionando todos sus servicios de manera de autoproducción de autoconstrucción entonces lo que pasa es que al no ver ninguna asistencia de ningún urbanista ingeniero topógrafo o demás pues el único que estaba más o menos con idea de cocciones de construcción era yo que era el arquitecto que conocían en la colonia entonces la gente me empezaba a preguntar el arquitecto aquí como es costumbre oiga aquí donde ponemos el tianguis yo creo que ahí en esa calle que es la que está pavimentada y que es más o menos la que menos estorba y la más céntrica entonces me empezaban a preguntar oiga aquí y si la iglesia la movemos de lugar bueno pues yo creo que podría ser una idea todavía tienes construido entonces me empezaban a preguntar sobre cosas urbanas que bueno al final de cuentas aunque no es la especial uno tiene que ir uno aprendiendo con el tiempo y además era el técnico más cercano a saber este tipo de soluciones una de las cosas que se generó aquí en Chicolapa bueno que generamos en que estuviera la escuela la iglesia y el mercado juntos entonces generó un centro urbano creo que la ciudad no se hace como de grandes planes maestros sino de estas pequeñas acciones que ocurren desaparecen son estos como momentos efímeros de si empiezas a sumar la idea de que cien personas mil personas diez mil personas empiezan a hacer pequeñas intervenciones en la ciudad y son estas intervenciones no planeadas sino esta creatividad que surge por una necesidad muy específica de repente esa suma empieza a generar como todo un ejército de guerreros urbanos que van transformando la ciudad a unas necesidades muy particulares se habla mucho en la arquitectura como del arquitecto como este estratega de la ciudad pero me gusta más pensar en el arquitecto como este soldado táctico que literalmente va llevando a cabo una estrategia pero que va respondiendo a las situaciones con las que se confronta inmediatamente me interesa más ese tipo de incisiones al espacio público que plazas de dicentenarios el gran espacio público de los de los ciudadanos de la ciudad de México el gran espacio público es lo que nos queda de bosques lo que nos queda de lagos lo que nos queda de estos espacios de estos territorios en donde se da lo que se llaman los servicios ambientales no ya llegamos a la parte formal del palacio ahí está el lago yo sí ya lo estoy viendo entendería que ustedes no lo vean porque se ve está de un color gris gris pardón detrásito del silo eso o sea sigamos subiendo y la luz va a ir yo creo mejorando esperemos esperemos no lo vean hum田 esperemos que se ve y la luz no lo vean es muy difícil y la luz que se ve se ve y la luz de la luz de la luz que se ve y la luz y la luz de la luz que se ve la topografía con lo lógico pero tal cual está conectado no pero lo que sí que o sea el palacio es su posición su orden su todo es para conducir agua por eso se llama los baños o sea él hacía que el agua llegara del manantial que el mantel se que ya no es manantial o sea se agotó no y pasaba por ahí el agua en su camino regando los jardines hasta el lago en el fondo yo creo que la arquitectura territorial realmente afecta más la calidad de vida que la arquitectura después entonces ya esa arquitectura de revista de los menos importantes a realmente lo que importa pues está afuera es claro que no somos una sociedad que maneja su territorio o sea aquí los dioses son los que manejan el territorio y hoy en día o sea la humanidad sabe manejar el territorio vaya los aztecas sabían manejar el territorio entonces que nosotros no estemos manejando nuestro territorio a nuestra conveniencia así como nosotros queramos entonces patético es terrible es increíble los mexicanos creo que podríamos debatir el futuro del gran espacio público de la ciudad de méxico que uno de sus personajes podría ser el lago de tezcoco que además es un espacio público que todo mundo reconocemos como nuestro padre o sea fundación si eso o sea lo vieras lleno de agua podemos hacer lo que queramos en el fondo yo creo que este proyecto puede ser un detonador de una verdadera verdadera un nuevo espíritu mexicano o sea verdaderamente cambiar o sea puede venir un renacimiento social y entonces es perfectamente pensable pues esto podamos vivir ahí la ciudad está muy ligada a la discusión de las ideas en torno a sí misma o sea idealmente hacer ciudades hacer lo que todos consideremos que es mejor para todos hacer ciudades transformar el paisaje a un paisaje que todos deseemos no eso es ser ciudad o sea pero no la hace una persona sino que la hacen la comunidad empiezan a mejorar su entorno modificar su paisaje a uno más productivo y más confortable hacer la ciudad es hacerla es hacer una ciudad que dignifique la calidad de vida de todos sus habitantes para mí la ciudad es constantemente estar reconquistando reconfigurando el espacio público creo que la ciudad por lo menos como cuando yo lo observo la cinta como este como un baile entre el usuario y lo turo como la arquitectura es como esta negociación entre cómo se mueve la gente entre entre lo urbano entonces creo que tiene que ver con esta vinculación con el pequeño gesto creo que el hacer ciudad es algo que se hace día con día a través de un ritual y es algo que hacemos los arquitectos los diseñadores pero también todos los habitantes de la ciudad entonces para mí es es esta como colaboración colectiva donde todos día con día hacemos ciudad hacer ciudad tiene que ver con todos los temas como un pastel milhojas que participan en la ciudad hacer ciudad es generar encuentros hacer ciudades la diversidad la vivienda es la célula de toda ciudad sin vivienda no hay ciudad porque pues al final de cuentas cada familia es una forma diferente de vivir la vida en una casa se vieron de mucho lujo porque me vieron que en la suertea se les diseñaron un mirador como se ve toda la ciudad de México entonces tuve que diseñarles un mirador y el mirador fue así como ellos se lo imaginaron con duela así como en las películas pero se imaginaron se imaginaron un mirador tipo japonés así como el de karate kit aunque me pusieron la película de karate kit para decirme que querían algo semejante eso creo que hacer ciudad es empezar por un acto de autocrítica a ver qué tiene mal mi ciudad y no solamente una autocrítica visceral en que esto ya es horrible no ok a ver aprender a amar a la mujer barbuda y cómo hago para que pues a lo mejor no deje ser una ciudad barbuda porque así me gusta ¿no? pero que sea vivible que sea digo creo que tenemos un potencial para que esta ciudad sea una ciudad envidiable yo creo que los problemas son potenciales y creo que ahí es donde se encuentran las cosas como más interesantes para hacer y entonces en esta ciudad y en este país hay un montón de potencial o sea cuando tú hoy vas y ves ese desierto pero sigues oyendo las mismas estaciones de radio que oyes en las ciudades donde estoy es como un continente nuevo pero ves la ciudad a lo lejos ¿no? lo que hace ciudad es primero vivir la ciudad siendo consciente de que uno es un órgano de ella desde gestos tan simples y tan sencillos hasta la idea de proyectar ambiciones o nuestros deseos como habitantes de que es lo que nos gustaría que fuera esta ciudad proyectarlo ya a un nivel macro la ciudad futura o sea es una visión que si bien es lejana o aparentemente difícil de alcanzar científicamente es alcanzable cada centímetro de ella y lo que importa es que decidamos perseguirla y que nos movamos de la distopía a otro territorio entonces el otro camino es la utopía donde el paisaje que se modifique es el paisaje del imaginario desde el paisaje del ya No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.